...emocionales porque el agua los mueve, los mueve. Oye, llegó el tiempo de sonreír, Pisi, disfrutar en pareja. Vuelves a confiar en quien tienes al lado, vuelves a confiar en ti. Por lo tanto, es hora de salir a encontrar pareja y los que tienen pareja solamente de disfrutar y gozar. ¿Y gozar? Sí, que lo disfrute porque Pisi es muy enrollado, así que si quiere un buen fin de semana hay que aprovecharlo. ¿Que lo disfrute porque le va a durar poco? No, no, porque ellos tienden a enrollarse con facilidad. Entonces, si hoy día el fin de semana es un fin de semana para confiar y estar tranquilo que lo disfruten. ¿Es bien pasional en general para todos los singles? Es un fin de semana, es un fin de semana pasional, es un fin de semana donde vamos a andar todos ahí como con la emoción, bien a flor de piel. ¿Oye, qué va a hacer el fin de semana usted? ¿Todos, Gustavo? ¿Podríamos juntando? ¿Ya que vamos a estar todos tan a flor de piel? Están tan simpáticos ya. Yo voy a quedarme en casa todo el fin de semana a ver televisión. Yo soy así, me gusta mucho mi casa, me gusta mucho leer, me gusta... Es bonito eso también, pero ¿te das espacio y tiempo para tu pareja o no? ¿O no tienes pareja? Yo, yo, yo. ¿No tienes pareja? No tengo pareja. Bueno, pero cuando... ¿No tienes una pareja eventual? Acabas de decir que tenías tu perenada y que era rico antes. No, pero eso fue un comentario por responderle algo. Ah, ¿nos están mintiendo al estado? Es para molestarnos. Es para molestarnos, sí. Oye, Barbarita, te quiero...